Durante miles de años han guardado la promesa de la vida eterna. Envueltas en lino, rodeadas de lujo y amortajadas con misterio, las momias del antiguo Egipto son símbolos de la vida espiritual de una civilización entera. Puedes quedarte aquí mirando una de esas antiguas momias. Quizás esa momia se parezca a alguien que conoces. Iban a la mejor fiesta de sus vidas y tenían que prepararse. ¿Por qué era tan importante estar preparados para la otra vida? ¿Qué procedimientos preservaban sus cuerpos? ¿Qué maldiciones desataban? Y perturbando su descanso, profanábamos nosotros en efecto sus espíritus? Misterios de Egipto Las momias representan los misterios del antiguo Egipto. Durante siglos han sido reverenciadas, robadas, saqueadas, trasladadas, exhibidas y analizadas con rayos X. Demasiado para un descanso eterno. Las momias han fascinado a Occidente durante mucho tiempo. Hemos visto cómo el interés por ellas aumentaba desde el siglo XIX. Dos siglos después, las momias, las tumbas y las pirámides atrajeron a visitantes de todo el mundo. Pero a pesar de su accesibilidad, estas momias escondían muchos secretos en sus tumbas. Desvelar los misterios de las momias requiere un viaje al Egipto tal y como era hace 5.000 años. Una tierra de grandes contrastes. Las ricas y prósperas tierras de las orillas del río Nilo contrastan con los vientos del desierto. Los reyes egipcios, llamados faraones, disfrutaban de una riqueza y un poder inimaginables. El rey es importante, muy importante. Mucho más de lo que cualquier noble podría serlo nunca, ni siquiera aspirar a serlo. Tenemos informes muy interesantes donde se refleja que un oficial está muy orgulloso porque se le permite besar el pie del rey en lugar de besar la tierra. Mientras las criptas reales destacan sobre el árido desierto, la mayoría de los egipcios vivían en lugares mucho más modestos. Eran principalmente agricultores, agricultores y pescadores. Se levantaban por la mañana, salían a arar y después a recolectar sus tierras. Educaban a sus hijos principalmente para que siguiesen sus pasos. La vida era dura y la muerte el paraíso. Los egipcios tenían una sociedad con un sentido muy marcado de la dualidad. Tenía que haber luz y sombra, machos y hembras, y tenía que haber orden y caos, porque si nunca había caos, no podían saber lo que era el orden. Las momias de las clases más elevadas de la sociedad nos aportan la mejor información, porque eran los ricos y la realeza los que podían permitirse un buen embalsamamiento, grandes tumbas y los tesoros y las pertenencias personales necesarias para una vida posterior. Cuando hablamos de los antiguos egipcios, hablamos principalmente de la élite, de ese 5% o un 1%, una proporción muy pequeña de la población. Todo el arte, los monumentos y las tumbas que vemos del antiguo Egipto pertenecen a las clases altas, con tiempo para producir artículos de lujo. El lujo era tan importante para los egipcios como lo es hoy para nosotros. Pero a diferencia de nuestra filosofía moderna, los egipcios creían que se lo podían llevar con ellos. Creo que los antiguos egipcios eran gente que nos hubiesen gustado. Eran muy similares a nosotros. Las mujeres tenían derechos reales de igualdad en el Antiguo Egipto, a diferencia de lo que sucedía en otras culturas antiguas. Hay muchas evidencias de que los egipcios no le daban demasiada importancia a la virginidad y a ser casto o puro antes del matrimonio. Había cierta libertad sexual y también un fuerte sentido de la fertilidad. Los jeroglíficos de las ruinas egipcias revelan que la gente disfrutaba de la vida, pero a menudo también de la muerte. Los antiguos egipcios estaban tan obsesionados con la vida y con vivirla como lo estamos hoy. Sin embargo, los egipcios, yo creo, tenían una visión, que de hecho es mucho más racional, de que estamos en esta tierra por un periodo de tiempo muy limitado. Y si tu alma tiene una entidad propia, entonces va a tener una vida mucho más larga que la que hay aquí en la Tierra. Sabemos por las autopsias de las momias que había muchas enfermedades en el Antiguo Egipto y que la vida era corta. La mayoría de la gente vivía probablemente unos 55 años. Y si heredabas un oficio cuando tenías 20, significaba que solo tenías 30 años para prepararte para la otra vida. Su visión del más allá era un Egipto mejor y más grande, un Egipto más maravilloso. Ellos querían que su otra vida fuese como sus vidas diarias, pero sin las molestias diarias. Tal vez algunas de las molestias a las que se enfrentaban los egipcios de la Antigüedad eran causadas por sus complejas creencias religiosas, incluyendo la adoración a una multitud de dioses. Los antiguos egipcios eran muy religiosos, mucho más que la gente de hoy. La religión egipcia se manifestaba de muchos modos, por supuesto en las joyas que llevaban, los amuletos, objetos que podían protegerles o que ellos asociaban con un dios en particular, y su amor por la vida, que querían continuar después de la muerte. Lo mismo que Egipto estaba gobernado por el faraón, la otra vida estaba gobernada por el dios Osiris, cuya vida rivalizaba con cualquier comedia de intriga y erotismo. La leyenda de Isis y Osiris tiene que ver con la regeneración y con la potencia sexual en la otra vida. Osiris y su hermano Seth no duraron mucho. Seth era un dios de caos y desorden, y finalmente, Seth eliminó a Osiris, y después de matarlo, esparció sus restos por los cuatro puntos de la tierra. Isis era una esposa muy hacendosa, y cruzando la tierra reunió todas las piezas de su esposo Osiris. Según la tradición de la religión egipcia, inventó la momificación. Juntó todas las piezas del cuerpo de Osiris otra vez, las ató con lino y después, digamos que mágicamente, lo revivió. Él estaba bastante interesado en su esposa Isis, y después de ser revivido mágicamente, tuvieron relaciones y nació su hijo Horus. Los egipcios celebraban su religión con un arte apasionado. Esta estatua es, en realidad, una estatua religiosa, a pesar de su contenido erótico. Representa el momento de la concepción del dios Horus. Los egipcios creían que ellos literalmente revivirían en la tierra de los muertos, y por eso guardaban estatuas como esta en sus tumbas, para asegurarse de que podrían revivir en el otro mundo. El cuerpo humano jugaba un papel crucial en el tránsito espiritual. Tenía que ser identificable para el espíritu en el otro lado, y por eso tenía que parecerse al difunto todo lo posible. Los egipcios ponían todo su talento y su habilidad en preservar a los muertos. Cuando Isis reconstruyó a Osiris en una sola pieza, seguramente tuvo que realizar alguna juntura. Las uniones de Osiris, por supuesto, nos llevan a las uniones de las momias. Lo que hizo Isis, además, fue recitarle algunos cantos mágicos. Los vendajes son manifestaciones físicas de los cantos mágicos que se recitan para proteger el cuerpo. Así que tenemos tanto un envoltorio metafórico como un envoltorio de vendas. El hecho de que los egipcios dedicasen tanta atención al vendaje de los muertos nos puede parecer un poco macabro y también fascinante e interesante. Recuerdo que solía mirar todas esas fotografías de las momias metidas en grandes calderas, con personas alrededor trabajando con una especie de palillos. Pero hoy, el proceso de momificación es en realidad un proceso de desecación. La gente solía ser enterrada en el desierto, en la arena, y la arena está tan seca que de forma natural secaba los cuerpos. Ellos intentaban imitar el proceso, porque se dieron cuenta de que en cuanto comenzaban a enterrar a la gente en tumbas de piedra, se pudrían, lo que por supuesto no era en absoluto el objetivo. La momificación comenzó imitando lo que ocurría de forma natural en el desierto. Desde esos humildes comienzos, la momificación se elevó a una forma de arte. Las momias rescatadas de los estragos del tiempo nos ofrecen tantas pistas como interrogantes. Hay un gran debate sobre el origen de la palabra momia. Significa brea o peltre en árabe. Se dice mumea, y mucha gente dice que es el origen de la palabra momia. Sin embargo, tenemos un guía persa que dice que mumea, en su idioma, significa conservado, conservación. Uno de los errores más comunes sobre la sociedad egipcia es que era una sociedad obsesionada con la muerte. En realidad, era una sociedad que veía la muerte como algo que tenía que llegar para alcanzar otra existencia. Querían que el cuerpo fuese habitado por su espíritu en la otra vida. La idea era que el yo completo era muy importante para la vida en el otro mundo. Por eso intentaban preservarlo lo mejor posible. Cometer los menores errores. Así uno podría aparecer con la mejor apariencia en la eternidad. Los intentos de momificación surgieron en torno al 3500 a.C., un tiempo en el que gobernaban faraones de la primera dinastía. En principio, este elaborado y caro procedimiento estaba reservado a la realeza, aunque en años posteriores, la puerta a la vida eterna se abrió a todos aquellos que pudiesen pagarse el viaje. El proceso evolucionó y cambió durante 3500 años, y curiosamente desapareció. Los antiguos egipcios momificaron a la gente de muy diversas formas, pero hay una forma clásica de momificación que se dio durante la decimoctava dinastía. El proceso actual de embalsamamiento probablemente tuvo lugar en talleres especializados para ese proceso. Es sabido que la gente que estaba relacionada con ello era un grupo especial. A veces se les consideraba impuros o al menos apartados de la sociedad normal por su asociación con la muerte. Durante 70 días, estos sacerdotes y embalsamadores practicaban su trabajo, preparando los cuerpos y recitando cánticos. Este señor vivía en el Antiguo Egipto hace al menos 2600 años. Cuando lo embalsamaron, lo trajeron a la casa de la momificación y allí lavaron su cuerpo. Lo primero que hacían los egipcios cuando llegaba un cadáver era quitarle el cerebro. Lo hacían a través de la nariz. Le daban un golpe en el tabique y retiraban el hueso. Después, con una especie de gancho de crochet, pero mucho más flexible, retiraban el cerebro. El sacerdote escribano marcaba una línea de unos 10 centímetros de largo sobre el abdomen. Lo hacía con tinta. Después, otro sacerdote llegaba con una navaja de piedra. Era el cirujano y era el que hacía la incisión de 10 centímetros en el abdomen. Una vez retirado el hino, se puede ver la incisión, que era sellada con resina. Pero cuando el cuerpo y la piel se contraían y se secaban durante la momificación, la incisión se abría haciendo un agujero mucho mayor. Los órganos internos tenían que ser retirados porque es la parte del cuerpo en la que empieza la putrefacción. Por eso, todas las vísceras, los órganos internos de la cavidad torácica y abdominal, se retiraban. A diferencia del cerebro, estos órganos internos eran tratados con reverencia, secados y colocados en vasijas separadas llamadas jarras abovedadas. Una vez que el cuerpo había sido limpiado en su interior, se rellenaba con un natrón, una mezcla de sal y bicarbonato que se produce de forma natural en Egipto. Los embalsamadores cubrían el cuerpo con natrón y lo dejaban secar durante 40 días. Solo después de haberles retirado las vísceras y una vez conservado, el cuerpo estaba listo para el maquillaje. Como los funerarios de hoy, los embalsamadores egipcios hacían un enorme trabajo para conservar la apariencia. Incluso endurecían el rostro para mantener su forma. Tenemos aquí a esta señora bastante mayor que tenía escaras, algo realmente serio. Los embalsamadores decidieron que no podía ir a la eternidad con escaras, por eso cortaron trozos de piel de gacela y se las cosieron en la espalda. Ya no quedan muchos restos del maquillaje de este caballero, pero seguramente tenía las cejas pintadas. El famoso maquillaje egipcio se ha eliminado en varias partes. Probablemente le aplicaron jena de color rojo y barra de labios también. Sus uñas estaban pintadas de jena para asegurarse de que iba bien arreglado a la otra vida. A veces les aplicaban extensiones de pelo y tupés a los hombres. Lo necesario para tener un aspecto perfecto en la otra vida. Aspiraban a aparentar siempre 20 años. El proceso de vendaje de una momia podía llevar unas dos semanas. El vendaje de las momias se hacía con mucho cuidado. Cada dedo era vendado por separado, después la mano entera y después vendaban el brazo. A veces encontramos vendajes con inscripciones que se hacían como protección extra para la momia. Los egiptólogos han descubierto algunas momias envueltas en más de mil metros cuadrados de lino, un artículo muy valioso que utilizaban como moneda de cambio. Estaba envuelta de los pies a la cabeza con vendas de lino de unos 3 centímetros de ancho, cortadas de las sábanas familiares o restos de vestidos. Literalmente enterraban a sus parientes en dinero. A menudo podemos conocer la riqueza de la familia y cuánto querían a su pariente por la cantidad de lino utilizada en su cuerpo. Medallones sagrados y amuletos, a veces más de 100, eran colocados con cuidado entre las envolturas y los bendecían. Finalmente, los embalsamadores le colocaban al difunto una máscara para poderlo identificar en la otra vida. En los periodos de riqueza de la historia egipcia, como en el caso del rey Tut, esas máscaras eran de oro con piedras preciosas incrustadas. Pero como han descubierto los investigadores modernos, las apariencias engañan. Cuando se trataba de embalsamar al rey, obviamente se ponía mucho cuidado en todo lo que rodeaba al elaborado ritual. Cuanto más bajamos en la escala social, podríamos decir que hay más carencias o que los embalsamadores eran menos profesionales. Hemos encontrado individuos vendados con huesos adicionales e individuos cuyos huesos se habían perdido. Tenemos que recordar que cuando una persona o una familia recogía de nuevo el cuerpo, recogía una pieza vendada y no abrían los vendajes para ver lo que allí había. La magia jugaba un papel grave para los antiguos egipcios en forma de rituales, letanías y amuletos sagrados. Durante 70 días, el embalsamador sacerdote especial preparaba cuidadosamente al difunto con toda la magia de la que era capaz, porque trascender a la otra vida no era una tarea fácil. Los egipcios creían que después de morir había un tiempo en el que tenían que caminar por un duro sendero, donde había puertas que había que traspasar, guardadas por un pequeño demonio que les hacía preguntas o realizar alguna tarea. Las pruebas y tribulaciones que aguardaban a los muertos merecían la pena, porque el destino final era espectacular. Si alguien podía superar con éxito a los espíritus del mal, una transformación espiritual grandiosa y misteriosa tendría lugar. Es muy difícil entender realmente la idea que tenían los antiguos egipcios de un espíritu. Hay tres principales que nosotros sepamos, el Ka, el Ba y el Ak. Se supone que el Ka es como tu doble y todos nacemos con este doble. El Ba surge cuando morimos y se representa como un pájaro con cabeza humana. El Ba puede revolotear por ahí y puede hacer diversas funciones. Y el último espíritu y el más complejo es el Ak. La aspiración de todo egipcio era convertirse en Ak. La palabra Ak significa influyente, poderoso. Una vez que has llegado con éxito a la otra vida, te conviertes en Ak, lo que significa que puedes influir en las vidas de tu familia, que sigue viviendo su vida ordinaria. Los egipcios miraban al cielo, veían las estrellas y pensaban que eran Ak, espíritus de sus ancestros. Para alcanzar este estado de gracia, el rey muerto era equipado con un auténtico despliegue de artículos para la otra vida. Todas las momias necesitaban un sarcófago para guardarlos y protegerlos en su viaje. Lo que empezó con una sencilla caja de madera se convirtió en una caja mortuoria finamente tallada y completada con una máscara. Este sarcófago fue fabricado sobre el año 1000 a.C., en la dinastía XXI. Los sarcófagos egipcios se decoraban con escenas de situaciones que los egipcios esperaban que les sucederían en el otro mundo, también con textos de plegarias que recitarían en la siguiente vida. Esta es la prueba final que un egipcio debía pasar para ser admitido en el otro mundo. Un corazón se pesa con las plumas de la verdad. Si has tenido una buena vida, estará en equilibrio y podrás pasar a la otra vida. Si la persona ha sido mala, nosotros nunca hemos visto ejemplos, pero en teoría, si la persona ha sido mala, entonces este monstruo dibujado aquí le comería el corazón y la persona no continuaría la vida en el otro mundo. Una recopilación de escrituras místicas, que ahora conocemos como el Libro de los Muertos, ayudaba al difunto a superar los obstáculos potenciales, aportándole una especie de mapa divino hacia la otra vida. El Libro de los Muertos consiste en una serie de letanías que ayudarían a los difuntos a realizar el tránsito. Ya sabe, el difunto se enfrenta a una gran serpiente que escupe veneno y tiene que retar una determinada letanía que significa que ha tenido una vida honrada. Entonces la serpiente no le escupirá o morderá y podrá entrar en la otra vida. Básicamente era un pasaporte con una guía en su interior. No te abriré, dice el cerrojo de la puerta, a menos que digas mi nombre. El vigilante de su madre es tu nombre. Además de esta guía espiritual, las momias también compartían sus tumbas con bienes materiales. Los egipcios creían que cierto número de posesiones eran importantes para una vida confortable en el más allá. Estos son algunos de los artículos del Antiguo Egipto que podemos encontrar en una tumba, lo que nos da una idea de cómo era la vida en el Egipto Antiguo. Este objeto es un barco funerario. Tiene unos 4.000 años. Es un sarcófago completo y tiene además a su esposa llorosa del otro lado. Este barco podía situarse en la tumba. Así la persona sería enterrada mágicamente en un lugar llamado Abidos. Este otro objeto no es una representación mágica de nada. Es un tablero de Senet, el juego de mesa más popular del Antiguo Egipto. Seguramente les gustaba mucho este juego, algo así como el Backgammon en Oriente Medio hoy en día. Pero si miramos esta pieza, vemos que muestra una imagen iconográfica de mujeres del Antiguo Egipto. Mujeres moliendo el grano para hacer pan. Pensaban que la otra vida era exactamente como esta y tenían que tener los mismos esclavos para hacer las mismas tareas en el otro mundo o tendrían que hacerlas ellos. Los esclavos tenían que estar en la tumba porque si no, el propietario y su esposa tendrían que moler el grano. Todo esto reviviría y se podría utilizar en la siguiente vida. Tenías que tener a tu alrededor todas las cosas que hiciesen tu vida llevadera y agradable para siempre. Tenías que tener ropas, armas y herramientas. Había muchos perfumes y ungüentos que utilizaban siempre porque su clima era muy cálido y seco. La gente tenía camas, mesas, sillas, lino y ropas y cosas prácticas como amuletos y joyas. Encontramos escudos, armas, dagas y cosas así. El rey realmente no necesitaba estas cosas para ir a la batalla. Son objetos para los ritos ceremoniales, piezas de oro y objetos dorados. Con las ceremonias sagradas y los rituales mágicos, la momia había sido transformada. Lo que una vez fue un humano, ahora era una imagen sagrada, envuelta con cuidado y preparada para los dioses. Finalmente, después de más de dos meses desde su muerte, la momia podría por fin descansar. Las momias de la realeza recibían ceremonias especiales. Todos los dirigentes del nuevo reino, con la excepción de uno, fueron enterrados en Tebas, la mayoría en el Valle de los Reyes. Después, sus cuerpos tenían que ser transportados por el río hacia Tebas, lo que es una gran distancia. Para los antiguos egipcios, el ceremonial de la muerte no era un simple trámite, era una larga y compleja ceremonia. Evidentemente, los funerales de la realeza eran mucho más fastuosos que los de los nobles o agricultores. Lo que sabemos sobre los funerales proviene de las paredes de las tumbas y también de las descripciones del proceso funerario en sí mismo. El cuerpo se exponía y formaba parte de una procesión funeraria que consistía en que el cuerpo, varios sacerdotes, planideras ya fuesen pagadas o miembros de la familia y todos sus artículos se introducían en la tumba. Podemos imaginar un gran cortejo funerario con gente que se lamentaba y lloraba. La procesión podía incluir arrastrar a la momia en un podio tirado por ganado. Los sacerdotes que la oficiaban hacían ofrendas, recitaban letanías y congregaban a la multitud alrededor de la entrada de la tumba. Fuera de la cripta, los vivos celebraban una fiesta final en honor de la momia. Después, todos los platos eran enterrados como ritual con todos los restos del proceso de momificación. Los egipcios habían hecho todo lo posible para enviar a su rey a un mundo mejor. Después de una ceremonia final, la momia permanecía en sus aposentos. La ceremonia de la apertura de la boca es lo que ha inspirado todas esas películas de momias de Hollywood. Pero para los antiguos egipcios no era revivir un cadáver, cosa que extrañaba a los arqueólogos, sino revivir los sentidos de un muerto para poder recibir ofrendas y vivir otra vez en la otra vida. Esta ceremonia era realizada fuera de la tumba, donde el hijo del heredero del difunto y varios sacerdotes le restituían los cinco sentidos. Le tocaban los ojos sobre la máscara y decían ya puedes ver otra vez. Le tocaban la nariz y decían ya puedes respirar otra vez. Le tocaban las orejas y decían ya puedes oír otra vez. Al final tocaban la boca y decían una fórmula mágica eres joven otra vez, vivirás otra vez, serás joven para siempre. Eso significaba que dejaba de estar en esa especie de tierra de nadie y formaba parte otra vez de todo el sistema egipcio de vida, muerte y espíritu. Por fin, festejada y honrada, con sus sentidos revividos, la momia real se embarcaba hacia su último viaje. La procesión funeraria traía el cuerpo del rey hasta la tumba, acompañado por varios sacerdotes de diferentes clases que recitarían los cánticos adecuados para asegurar que el rey disfrutaría de la otra vida entre los dioses. Y traían el cuerpo hasta aquí en su ataúd, probablemente de oro, y lo colocaban aquí en este sarcófago y el propio sarcófago se colocaba en este otro, un sarcófago de piedra más grande en el medio de la tumba. Aquí en el punto focal con todas las escrituras místicas y la imaginaría que decoraba las paredes. se cerraban las puertas y los reyes partían hacia la eternidad, al menos hasta que llegasen los próximos saqueadores de tumbas. Los edificios y los artículos que dejaron los egipcios expandían el alma de los antiguos. Muchas de las enormes estructuras que han permanecido durante miles de años son tumbas o monumentos a la muerte. Cuando un individuo se convertía en rey tenía dos obligaciones inmediatas. Una era encargarse del entierro de su predecesor. La otra, por supuesto, comenzará a planear su propia tumba con los ojos puestos en el futuro. Los egipcios creían que sus tumbas eran muy importantes porque el lugar donde vivían durante su vida duraba un corto periodo, pero la tumba duraba toda la eternidad. Por esa razón invertían si tenían dinero la mayor parte de su riqueza restante en construir estas tumbas y en decorarlas. Adquirían sarcófagos caros como estos de aquí. Estos objetos eran un símbolo de alto estatus, algo así como mi tumba es más grande que la tuya. La importancia de mantener el cuerpo a buen recaudo y conservar la imagen y el nombre de los difuntos aquí en el Valle de los Reyes o en otros sitios era porque después de que la persona moría a su esencia, su alma, su personalidad, tenía que residir en algún sitio, en una estatua o en una pintura, en una inscripción o en algo físico que lo recordase. Y en la medida en que fuese preservada, la vida eterna estaba garantizada. Pero si eran destruidos, entonces la persona moriría por segunda vez y no regresaría de esa aniquilación. ¿Fue el miedo a la aniquilación lo que llevó al rey Kufú a construir esta gran pirámide? Tal vez. Pero en los últimos años, el miedo a los ladrones de tumbas hizo surgir un lugar funerario nuevo y más seguro, el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes data del primer periodo del Nuevo Reinado. Las tumbas que se construyeron allí no tienen pirámides, sino que están talladas en las colinas bajo una gigante y natural montaña en forma de pirámide. Aquí, en la tumba de Ramsés VI, podemos ver al rey invocando a varios dioses. Esta tumba es una tumba real, típica del periodo ransésico, que pertenece a las dinastías XIX y XX. Comienza con un largo pasillo que conduce a un salón de columnas, desde el cual se desciende a una cámara fúnebre. La decoración es típica de este periodo, mostrando la procesión del dios del sol a través de las horas nocturnas, hasta que vuelve a la vida, de nuevo, al amanecer. Como la gran pirámide o cripta secreta, las tumbas de los faraones se transformaron en algo más que meros depósitos de personas muertas. Funcionaban como monumentos vivos que requerían cuidados y ceremoniales constantes. El complejo ceremonial real tenía dos elementos esenciales. El primero, por supuesto, salvaguardar la vida del rey. El segundo, facilitar el culto al rey. Uniendo a los dos, construyeron un impresionante monumento, más grande y mejor, como es el complejo de pirámides del antiguo imperio. La tumba tiene forma de casa y lo más importante es proteger al difunto y sus ofrendas alimenticias, sus libaciones y todo eso. La gente va a visitar las tumbas de sus ancestros, a veces una vez por semana o unas cuantas veces al año, y hacen una merienda, traen comida y bebida para compartir con la familia y dejan algo para el difunto y se sientan y les hablan y les cuentan ¿sabes qué pasó? tal y cual cosa. Es una buena forma de incluir en tu presente a alguien que ha muerto. Esta es una vieja estela del antiguo imperio. Probablemente estaba a un lado de la tumba o posiblemente a un lado de la puerta falsa delante de la cual la gente dejaba sus ofrendas. Muestra las cosas que la gente quería tener en la otra vida, como pintura para los ojos, porque los egipcios, hombres y mujeres, se pintaban los ojos. Querían pintura negra y pintura verde. Querían que se les ofrendaran los siete aceites sagrados. Querían mil rebanadas de pan, mil jarras de cerveza, mil jarras de alabastro y mil galsos. Pero en lugar de dárselo al difunto, algunos egipcios se lo quedaban. Después de todo el tiempo y esfuerzo de la momificación y el entierro, los ladrones saquearon y robaron estas supuestas tumbas sagradas. No es un misterio el por qué las pirámides fueron saqueadas. Les hubiese sido más fácil poner un letrero diciendo hay un gran botín aquí dentro, mejor que construir una pirámide. Eso atrae a los ladrones. Ladrones de tumbas, ¿qué podríamos decir? Es la segunda o tercera profesión más antigua del mundo. Ya se practicaba en tiempos predinásticos y, por supuesto, la gente que entraba en esas tumbas se encontraba con gente disecada, pero personas posiblemente reconocibles. Una vez que las tumbas estaban repletas de objetos valiosos eran saqueadas y las momias que habían requerido meses de trabajo eran robadas para quitarle sus amuletos sagrados. Aquí estaba este tesoro tirado al lado de la colina. Realmente se convirtió en algo importante para los oficiales y para muchos residentes de la necrópolis. No es casualidad que los miembros de la villa actual, de los fabricantes de tumbas, los que construyen tumbas actualmente, sepan, por supuesto, dónde están, al menos parte de los bandidos. Suponemos que los primeros robos en las tumbas no serían una entrada alegre, destrozándolo todo, sino más bien una incursión rápida y planeada. Entrarían en la tumba con un tiempo limitado porque hay seguridad fuera. Tal vez sobornaran a un guardia o dos para que les dejara un poco más de tiempo. Podemos imaginarnos a estas extrañas figuras en sus divanes mirándolos, seguro que se pusieron nerviosos. Buscarían objetos fáciles de vender, no cogerían esta hermosa vasija con el nombre del rey Tuth grabado porque la gente sabría inmediatamente que lo habrían robado. Buscarían oro. Los saqueadores tenían tanta creatividad como los constructores de pirámides y se las arreglaban para burlar las medidas de seguridad de cuando en cuando. Solían causar grandes daños en las tumbas, destrozaban y quemaban momias, seguramente para evitar que los espíritus del rey les atacasen, pero también podían tener prisa porque habían burlado las medidas de seguridad y habían entrado en la cámara funeraria. Hubo casos de juicios en el Antiguo Egipto de gente acusada de robar tumbas. El castigo por robar una tumba era extremadamente duro. Si entrabas en la tumba de alguien, corrías el riesgo de destrozar su otra vida por completo y eso para los egipcios era peor que un asesinato. Los ladrones de tumbas eran empalados, los sentaban en un palo rígido hasta que morían. Eso es bastante malo. Esta gente fue castigada con los cinco corredores. Es decir, les cortaron las orejas, la nariz, la boca y a veces les sacaban los ojos, los empalaban y retiraban sus nombres de todos los textos para que no pudieran existir nunca, nunca más. Un intento por proteger a los muertos de la gran oleada de robos de tumbas surgió a finales del nuevo imperio cuando muchas momias reales fueron reenterradas en criptas en el Valle de los Reyes. Aún así, linajes enteros de momias permanecieron juntas hasta ser descubiertas en el siglo XIX por otra generación de saqueadores. Una vez que apareció el turismo, especialmente en 1800, los ladrones de tumbas se dieron cuenta de que podían vender algo más que oro y joyas porque a la gente le gustaba el arte de las tumbas. Por eso entraron y comenzaron a cortar las máscaras de los ataúdes, a arrancar trozos de las paredes y se lo vendían a los turistas que no sospechaban o que no les importaba, no se sabe a quién. Hay un famoso pueblo egipcio que está construido sobre un cementerio. Cuando la familia murió, entraron en la tumba, sacaron todo el arte que pudieron y lo vendieron. No fue hasta la década de 1890, con el trabajo del arqueólogo Flinders Petrie, cuando las momias comenzaron a ser adecuadamente conservadas y estudiadas. Hasta entonces las momias eran tiradas o incineradas, pero con el trabajo de Petrie y más tarde con el descubrimiento de Carter de la tumba del rey Tooth en 1922, las momias se convirtieron en mitos mundiales. En los años 30, Hollywood las mostró como muertos vivientes asesinos en serie. Resurrección. Los principios religiosos de Oriente eran muy férreos cuando se filmaron esas películas de momias y creo que lo recogieron y crearon ese maravilloso mito de las momias que sin embargo estaba alejado de la realidad. A pesar de esos monstruosos mitos o quizás a causa de ellos, los visitantes acudían en masa a Egipto en busca de la verdad. El año pasado acudieron más de medio millón de turistas para escalar las pirámides, bajar por el Nilo en Falúa y por supuesto alucinar ante las momias. Encerrados ahora en cajas climatizadas, despojados de sus reales envolturas, los muertos del antiguo Egipto todavía ejercen una atracción hipnótica. Las momias son un punto de contacto, un punto de contacto inmediato entre nosotros y los antiguos egipcios. Son antiguos egipcios de un modo en el que sus estatuas, sus ataúdes, sus amuletos y sus templos no lo son. Podemos mirar a estos antiguos egipcios y quizás esa momia se parezca a alguien conocido. Esta es la momia de una antigua niña egipcia. Los rayos X muestran que murió entre los cuatro y los seis años de edad. Podemos ver que la máscara de oro está cubierta por una substancia blanca. Es perfume que su madre vertió sobre la niña como el último acto del funeral antes de que fuese enterrada para siempre. Podríamos saber el nombre de la niña si quitásemos las vendas porque su nombre está grabado en algún sitio de estos vendajes. Sin embargo, no vamos a quitarle las vendas a la momia porque eso sería una profanación. Estaríamos quitándole el último regalo que la madre le entregó a su hija. Esta momia nos dice que sus padres la querían mucho. Querían encontrar a su hija en la otra vida y querían que tuviese una vida maravillosa. Esta momificación fue el regalo de unos padres del antiguo Egipto a su hija hace dos mil años. Pocas momias han alcanzado tal dignidad. Los ladrones de tumbas saquearon todo tipo de valiosas momias. Otra cantidad incontable fue víctima de una extraña moda medieval. Los médicos desde el siglo XII en adelante tomaban muestras de las momias, las molían y se las daban a la gente como medicamento. Esto sucedía en Europa. Las momias eran como el aceite de serpiente en la Europa medieval. Creían que podía curarlo todo, lo cual es terrorífico teniendo en cuenta los productos que utilizaban para momificar. Mucha gente fue envenenada y se moría a causa del polvo de las momias. Habitualmente la gente cogía cualquier momia. solo intentaban que tuviese cierta calidad y de hecho hay tratados de medicina que dicen debe usted escoger la momia con cuidado, debe oler bien un poco a especias y debe hacer un polvo granulado. Claramente este hombre no estaba acostumbrado a las momias porque huelen realmente mal. La demanda de momias era tan alta que superaba la oferta. Así se desarrolló una floreciente industria que continuó en el siglo XIX cuando las momias se fabricaban como objeto turístico momias modernas. Flinders Petrie tuvo una experiencia cuando se acercó a una turista británica que había comprado una momia y cuando ella se la estaba mostrando a Petrie este dijo conozco ese hombre es un ingeniero de ferrocarril por tanto que alguien lo hubiese identificado debió dejarla desconcertada. Hoy se utilizan para hacer pinturas. Si nos fijamos en el arte del renacimiento uno de sus colores es el marrón momia se le llama así porque molían las momias y hacían pinturas. Un pintor impresionista descubrió que el marrón momia era realmente una momia y cogió toda la pintura marrón y la enterró en el jardín de su casa. Estaba horrorizado. Cuando los ladrones de tumbas hicieron su aparición los antiguos egipcios comenzaron a escribir maldiciones en las paredes de las tumbas. Hay maldiciones en las tumbas privadas de los tiempos de las pirámides podemos encontrar las inscritas en las cámaras de las capillas de las ofrendas están dirigidas a la gente que viene a las tumbas dicen que cualquiera que venga a hacer ofrendas de alimentos será bendecido y los que vengan a dañar las tumbas serán unos malditos en la otra vida. Las maldiciones del antiguo Egipto que encontramos cerca de las tumbas son amenazas de castigos no eran del tipo voy a salir de aquí y te voy a estrangular eran más bien si entras en mi tumba el rey te cogerá y te castigará la amenaza de castigo era la amenaza principal en las tumbas del antiguo Egipto El hombre que abrió la tumba del rey Tut supuestamente cayó víctima de la más famosa maldición de las momias pero para algunas de las más misteriosas fatalidades debe haber alguna explicación razonable Algunas personas han sugerido que las tumbas contienen moho y esporas y que una vez abierta la tumba estas esporas se activan de nuevo y son la causa de enfermedades que pueden estar relacionadas con lo que la gente llama la maldición de las momias Aún así el mito de la maldición de las momias se transmitió de generación en generación Uno era que el Titanic llevaba una momia del museo británico que querían quitarse de encima por estar maldita y por eso la embarcaron en el Titanic y se hundió Por supuesto la verdad es que si investigamos descubrimos que el sarcófago está todavía en el museo británico así que no es verdad Tal vez la única maldición real de las momias ocurrió en el pasado y fue para aquellos desgraciados que hace cientos de años pensaron que tomar polvo de momia tenía los mismos poderes que la viagra Qué combinación tan interesante pensar que vas a ser maldecido por utilizar una momia pero te la tomas como afrodisíaco qué maldición Es una suerte que muchas momias hayan escapado de ser convertidas en píldoras o pintura A pesar de su largo silencio estos ancestrales cuerpos todavía aportan mucha información a los egiptólogos Las momias que excavamos son una de las fuentes mayores de información de la vida diaria y del tipo de vida que llevaban La ciencia moderna les permite a los físicos y antropólogos sacar conclusiones sobre el tipo de trabajo que hacían y nos hablan de sus enfermedades Pero yo creo que lo más interesante son estos hallazgos sobre la musculatura El tipo de musculatura de la persona muerta nos cuenta la diferencia entre alguien que pasaba su vida moliendo grano y alguien que pasaba su vida corriendo para llevar y traer mensajes para el rey o alguien que pasaba su vida sentado escribiendo papiros Con la llegada de los rayos X a comienzos del siglo XX dejó de ser necesario quitar los vendajes a las momias para estudiarlas Hoy los escáneres y los análisis de ADN revelan detalles de la vida y la muerte Así que sabemos mucho de la salud física de Tumosis III o de Amenhotep III Amenhotep, pobrecito tenía un terrible dolor de muelas Le gustaba mucho comer dulces y muchas otras cosas Debió de pasar por una terrible agonía osteoporosis y ese tipo de problemas Las mismas momias que revelan tanto de la vida antigua también cuentan mucho sobre las actitudes de la vida actual Tal vez nuestra constante fascinación por las momias proviene de que los antiguos egipcios después de todo conquistaron la muerte La idea creo yo de que los antiguos egipcios eran un gran almacén que contenía conocimientos secretos idea que los griegos difundieron nunca nos ha abandonado La gente siempre está buscando algo más de los valores espirituales que los antiguos egipcios nos pueden aportar No creo que analizar las momias pudiera ser considerado una violación para los antiguos egipcios Abrir una tumba podría ser una violación Sin embargo hay evidencias de que creían que una vez que el espíritu había llegado a salvo a la otra vida la tumba y el cuerpo también habían conseguido su propósito Así que no estoy segura de que los antiguos egipcios fuesen apaleados por abrir una tumba 2000 años después Y también creo que ellos querrían ser entendidos Además si dices el nombre de alguien o si lees su ataúd en voz alta le estás guiando a la otra vida Cuidando de la otra persona simplemente diciendo su nombre estás dándole la oportunidad de ir a la otra vida Amenhotep Akenatón Tutankamón Gracias a las momias del antiguo Egipto sus nombres se dicen y se leen todos los días miles de años después de su muerte Tras ellos dejaron tumbas y tesoros magia y misterios pirámides y rompecabezas Y aunque estas momias nos cuentan muchas cosas de un mundo antiguo ciertos aspectos cruciales permanecen ostinadamente en silencio Una de las cosas que más les interesa a los egiptólogos es cómo sonaba su lenguaje porque como no escribían las vocales no sabemos cómo sonaban sus palabras y hay muchos textos con juegos de palabras y cosas así que nos dificultan su entendimiento pero hay muchas preguntas del tipo ¿a dónde creían que iban? No tenemos respuesta hay un maravilloso hechizo en el texto de este ataúd dice que el hombre que conozca este hechizo no sufrirá humillaciones en la otra vida y que su cabeza no será cortada como un pastel y yo creo que cualquier persona occidental diría ¿qué? Mi cadáver es permanente no correrá peligro ni será destruido en la tierra del más allá proclama el libro de los muertos es posible que para algunos pocos elegidos de nuestros antiguos ancestros ese hechizo se haya hecho realidad que para otros La muerte del rey Tut es un misterio.